Como no apagar un fuego eléctrico cortocircuito Va a ser hasta que se funda todo el cable Es otro tipo de fuego Si, no, y sigue energizado Entonces no se puede apagar con esto Fíjate como no se hace Exacto, como no apagar un fuego eléctrico Fíjate como no se hace Ahí va con el otro Y así no se apaga el fuego Comisión, comisión baja las cuchillas Y ya se acaba el corto Si, se pasó Yo no se apagaste Yo no fui por mi tira Tira, no baches Que cantó mi tira